Aunque sigan en este programa de otra música diferente Bueno, vamos a continuar, tenemos muchos temas Ya con este número nos despedimos Viendo la presencia y participación Mi su chelo, mi compadre, que bueno, pues ya está listo y preparado Dice, ya llegó a la familia López Hoy con el saludo, claro que sí, con un chamazo bien perrón Chamazo bien perrón, dice, toda la familia López Chamba O Uno más, que como le gusta, dice el chamazo perrón Chamba O Dice el caballo La cámara chamba Vamos a hablar Algo de grupazo de los chupetones El señor Jorge Tosky Sí señor Gracias por el número Jorge Tosky Y el grupo de los chupetones Que retombe el chabón Que retombe el chabón Chamba O Toda la familia López Hoy presentes, bienvenidos Llegó la cámara champera Ya grabando al evento Toda la gente que disfruta en Nueva York Hoy presentes, bienvenidos Sonido Mr. Chelo Ya viene en breve Que bailen las luces Sonido Maliki Que bailen las luces Ahora un poquito de cos Y ahora que retombe el chabón Que retombe el chabón Chamba O Chamba O Chamba O Chamba O Siempre con quien Sonido Chamba O Chamba O Echa el Maliki Venga Todo Guajajista en la Pella Toda la mano sonidera De Guajajista en la Pella Esa noche Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta Pachito perra Dice el cabacho La cámara champera Chamba O Chamba O Todo Pueblita la Bella Acrisco de las Bellas Flores Y Zúcar de Matamoros Para todos los bandas bailadoras Bailen bailadores Vaya pa'ca Vaya pa'ca Para que baile Braulio Ese Braulio Y la famosa Isamar André Venga los pasitos perranes Venga Esto va para que lo goce Esto si me gusta Y lo demás Quien sabe Charba Toda la banda bailadora Álvaro y Par El coronita Llegó el canelo Echale el canelo Echale el canelo Próximamente Primero o segundo aniversario Producción de Martínez Y la Chamba Manía Próximamente Primer aniversario O segundo O cuarto A ver cuantos Próximamente Próximamente Otra sorpresa Para toda la banda Viene el sexy del sabor Con su show ballet Se va a desnudar Se va a desnudar Se va a desnudar Próximamente El chambero El sexy El sexy del sabor Aquí está Adelante Desde la perla De la mixteca